Canto porque vuelan mariposas, porque florece un jardín, canto por la vida que me toca, porque puedo ser feliz. Entre el público de la sala de cine, en una esquina sentado como uno más, el gran, o más bien pequeño, artífice de la velada. Él es casi mediano, él tiene una nariz tan larga que parece a Pinocho cuando le dice mentiras. Él tiene unas orejas lindísimas y tiene una camisita púrpura con un queso. Es su peña y él no escatima en invitaciones. Caben todos los que quieran pasar un buen rato. Un nuevo espacio mensual para la familia Toda se ha instalado en el Multicine Infanta con este dibujo animado como anfitrión. Bueno, una de las cosas que siempre me han maravillado del universo de Federico es el poder de comunicar que tiene. O sea, cómo este personaje pudo irse del teatro, dar su salto a la literatura, también a las redes sociales, a la radio, porque actualmente está de lunes a viernes a las 5 de la tarde en Radio Progreso, y cómo también está en el cine de animación. Y justamente ese poder de comunicación se puede constatar desde la peña de Federico. Así es. Continúa. Sí, 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 sí. Continúa, continúa. La peña de Federico incluye la proyección de dibujos animados cubanos, canciones infantiles, teatro de títeres, narración de cuentos, y la posibilidad de que los públicos interactúen con los personajes sin barreras de ningún tipo. Esto es una peña, diríamos, de confluencia, porque confluye en varios proyectos. Uno es el proyecto de cuentos para Federico, que lo unimos junto con el proyecto de lengua de señas en la animación, que es un proyecto que nació en febrero de este año, con la intención de que nuestros animados sean accesibles y que puedan ser disfrutados por personas con discapacidad auditiva. Es muy importante porque, como a pesar de la licitación, hay niños torno que cuando ven una televisión lo ponen animado y no entienden. Entonces, en la sección lo ponen a una interpreta para que los niños torno, no solamente torno, sino implantados en poa justicia como uno pueda entender, viendo mi ojito animado y ven la interpretación diciendo y chiquitica o que pueda entender. Yo vine aquí a la peña de Federico porque, bueno, mi niña la vez pasada se rió mucho, es chiquitica, y entonces siempre la llevo a otros lugares, pero como este, no, nunca se había reído tanto con el ratoncito, con los cuentos, con, hay veces que ponen, o sea, cuentos, no sé, como Fernanda, como, o sea, cosas así, y a ella le gustó muchísimo eso. Y entonces era todos los días, era, pues, Federico, pipo, 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 me remite siempre a eso, y bueno, entonces por eso la traje aquí. Yo cuando entré, di un billete de 50 pesos pensando que por ahí más o menos andaba el costo, pero no, me dolieron 40 pesos. Y entramos el niño y yo, esto es económico, es una opción necesaria, oportuna, buena, y a través de esta entrevista invito a todos, a todos, a todos los padres que tengan la posibilidad de venir, porque es un lugar muy céntrico, que no lo piensen dos veces, que no lo piensen dos veces, que esta es de las mejores opciones. Y todos los meses, o sea, a partir de ahora, todos los meses vamos a tener un fin de semana aquí en el Multicine de Infanta para compartir con los amigos de Federico y durante una hora y 20 minutos aproximadamente soñar a través de este pequeño ratoncito soñador y todos sus seguidores. ¡Va a ser libertidicisimísimo! ¡Te esperamos!